Uno de mis poetas favoritos, es uno de mis poetas favoritos, realmente desde que empecé a leer poesía, y es, eso lo sabéis casi todos los que estáis aquí, estoy seguro, uno de los grandes poetas de nuestro idioma. Cuando hoy en día hablamos de los maestros de la poesía actual, tenemos que hablar de Juan Gelman, o tenemos que hablar de José Manuel Caballero Bonal, o desde luego tenemos que hablar de José Emilio Pacheco, que es un gran poeta por las dos razones por las que uno puede serlo. Un día me lo explicó mi amigo Jaime Gil de Vierna, me dijo, mira, hay dos maneras de ser un poeta que llame la atención, una es ser muy bueno, otra es ser muy distinto, y cuando se es una de las dos cosas ya se puede generar bastante interés, cuando se es las dos a la vez es que uno es un gran poeta. José Emilio es las dos a la vez, y lo es además de sobra. Y yo creo que eso no es revelar ningún secreto, porque si fuera un secreto esta sala no estaría tan hermosa, llena de gente. De manera que lo primero es daros a todos la bienvenida, dejarme que haga una bienvenida especial para el embajador de México, para Jorge Cermeño, que está también aquí con nosotros. José Emilio ha estado bastante tiempo sin publicar libros de poemas. El tiempo de espera a sus lectores se nos ha hecho muy largo, pero ha merecido la pena porque ahora ha venido con dos libros, con este libro de poemas en prosa, que se llama La edad de las tinieblas, y con el libro que más vamos a presentar hoy, que se llama Como la lluvia. Como la lluvia es un libro muy redondo, aunque parezca rectangular, así según lo veis. Es un libro muy completo, es un libro sin desperdicio, y en el que realmente cada verso es un aprendizaje y toda una lección para los aspirantes a poetas. Como la lluvia es un título que se explica en uno de los poemas del libro, el que se llama igual, el que da título al libro, y acaba diciendo que a veces los versos se acaban precisamente como se acaba la lluvia. Y yo creo que eso explica bastante del contenido y del tono del libro, que es un tono bastante pesimista, bastante melancólico, pero no por eso es un libro que no sea, y yo creo que lo es, muy apasionado, que es un libro que es una defensa verdaderamente rotunda y emocionante de la propia poesía y de la importancia de la poesía. Yo leyendo como la lluvia he vuelto a tener esa sensación que tenía cuando era muy jovencito, y mi maestro y amigo Rafael Alberti me enseñaba la importancia de la poesía, la importancia civil de la poesía, la necesidad de que la poesía esté en el mundo y ocupe un lugar importante en este mundo, en el que casi todo lo que ocurre nos invita a no pensar, a dejarnos arrastrar, a dejarnos llevar y a no tener resistencias intelectuales propias contra todas esas terroríficas recetas que hablan de pensamientos únicos y de pensamientos débiles y de corrientes de opinión. Una corriente es algo que te arrastra sin pedirte permiso. Yo creo que conviene que todos nos demos cuenta de que uno es mucho más completo cuando puede decidir dónde se para y a dónde va y además por qué camino. Y creo que eso es lo que te enseñan los buenos libros de poemas como La lluvia. Es un libro dividido en cinco partes que se combinan, pero también se llevan la contraria de alguna manera, porque quieren abarcar y abarcan, de hecho, muchas realidades, todas esas realidades de las que está hecha la ficción y la poesía, a fin de cuentas, es una manera de ficción. En la primera parte, que se llama Los personajes del drama, es curioso porque hay una especie de voluntad de José Emilio de nombrar las cosas que no solamente no suelen salir en los poemas, sino las cosas a las que le intenta volver la espalda el mundo. Cuando vivimos en un mundo donde la idea de la prosperidad, la idea del futuro, la idea del optimismo y del camino hacia adelante se ha impuesto de tal manera que no nos quieren dejar ver, quieren que le demos la espalda a la muerte, que le demos la espalda al dolor, que le demos la espalda a todos los problemas que, por ser tan humanos, parecen querer ser apartados, para que no se vean. Y entonces, en esta primera parte, hay un poema que a mí me gusta muchísimo, que se llama La mirada del otro. La mirada del otro utiliza el símbolo de un pez. Es un pez el que desde el acuario mira a las personas que a su vez lo están observando y no entiende muy bien por qué están ahí y por qué están tan presos. ¿Verdad? Dice, acaba diciendo, algún día he de verlos inertes, boca arriba, flotantes en la cima de su nada. En esta parte hay, por ejemplo, un poema que se llama Tierra incógnita, en el que se habla de una persona que tiene Alzheimer, que es una cosa que suele salir muy poco en los poemas. Hay un poema que se llama Cuadros del manicomio de Sansueña, que obviamente no hay que explicar. Hay un poema que se llama La estatua viva, que habla de una especie de metamorfosis urbana. Es curioso, un personaje que vemos en las ciudades, seguramente de camino, aquí lo habéis visto varias veces, son estas personas que se quedan inmóviles allí en estatuas, estatuas encima, disfrazadas de cualquier cosa, y que acaba siendo una especie de metamorfosis, solo que a la urbana. Hay un poema que se llama El viento en los metales, que habla de una niña autista, que es un poema maravilloso. Hay un poema que se llama El mendigo de Palma, que creo que tampoco hay que explicar. Fijaros cómo la mirada del libro va buscando personajes que son muy reales, que son muy visibles, que nos encontramos casi todos los días en las calles de nuestras ciudades, y que sin embargo no nos encontramos en nuestros poemas, en los libros de poemas que leemos, seguramente porque la poesía a lo mejor le ha dado la espalda a muchas cosas. Y también hay un poema que se llama Contra el tirano, en el que habla de uno de esos intelectuales que protestó mucho contra un tirano hasta que el tirano decidió domesticarlo encargándole sus discursos, ¿no? Y inmediatamente pasa al otro lado. Yo estoy pensando en alguno, vosotros le ponéis el nombre a la línea de puntos, ¿no? Y, bueno, ese poema ya tiene un espíritu casi aforista, ¿no?, que anticipa un poco los poemas de la segunda parte, que se llama Como si nada, donde hay realmente aforismos dentro de los poemas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, es una poesía del pensamiento, es una poesía que sigue siendo muy pesimista, pero es un pesimismo crítico, digamos, ¿no? Claro, el pesimismo dice cosas como no tiene fin la oscuridad, no tiene la sal del mar un día de consuelo, pero en cambio la dicha que hoy nos cubre tiene los días contados. Es un pesimismo crítico, digo, porque es un pesimismo del que puede también extraerse la poesía, ¿no? En Historia Natural hay un poema en el que habla cómo Plinio sostiene que la luna se alimenta de los mares, cómo la realidad científica le lleva a la contraria, pero cómo a veces uno prefiere confiar en la verdad de la poesía, en la verdad de los símbolos, a confiar en la realidad de los manuales, ¿no?, y de los libros científicos, ¿no? Hay poemas también ambivalentes, diría yo, ¿no?, en los que habla, por ejemplo, de México. Yo no sé si debo decir esto delante del embajador, ¿tú crees que debo decirlo? Hay un poema que se llama, ni más ni menos que Very Strange and Sinister Country, pero después está combinado con otro poema dedicado a los poetas griegos, que yo creo que hay que leer con un tono así de casi… un tono hecho para sacudir la cabeza. Dice José Emilio, Sí, Cavafis, donde quiera que vaya, llevaré la ciudad. Sí, Seferis, donde quiera que voy, me sigue hiriendo México. También hay un poema que se llama Muros, en esta parte que está, espero que lo lea él después, por eso no se lo quiero yo leer para estropeárselo, en el que se habla de lo que decía al principio, ¿no?, vivimos en un mundo donde cada vez hay menos fronteras y cada vez hay más muros. Esa es una gran paradoja, ¿no? Es un mundo en el que uno cruza por los países esgrimiendo el único pasaporte de curso legal que existe, que es la tarjeta de crédito, que todo el mundo sabe, ¿no?, mientras que se levantan muros que separan España de Marruecos o Israel de Palestina o Estados Unidos de México, claro, ¿no?, y donde a veces creo que es un poema que a uno le hace pensar por qué países como el nuestro se dan tanta prisa para dejar de ser países de emigrantes y convertirse en países de xenófobos. Es una cosa sobre la que me hace pensar ese poema, ¿no? En la tercera parte hay una especie de, hay muchas cosas, pero hay una especie de bestiario metido dentro de los poemas. Hay poemas en los que se habla de cangrejos y los cangrejos son un símbolo de cómo a veces uno tiene la tentación cuando está escribiendo de que todo eso para qué sirve, ¿no? Y lo mismo que los cangrejos, él dice que en la arena de la playa van haciendo una especie de escritura interminable que a fin de cuentas va a borrar la marea cuando llegue, uno piensa que a veces la escritura de los poemas lo convierte a uno en uno de esos cangrejos también, ¿no? Hay un poema tremendo que también me gustaría muchísimo que leyeses sobre una gaviota que devora una paloma y sobre lo que eso significa, ¿no?, desde el punto de vista simbólico. Hay un poema sobre un loro que se niega a hablar porque piensa que los estúpidos de los humanos no le van a convertir a un payaso que repita las cosas, ¿no? Y yo, a mí ese loro me ha recordado, fíjate, algunos ministros incluso, ¿no? Digo porque como repiten tanto, ¿no? Y hay también incluso una reflexión, como veis estoy hablando de una serie de temas muy latentes, muy de los periódicos llevados a la poesía, ¿no? Hay una reflexión sobre la fama, sobre la manera en que la fama destroza a veces a las personas en un poema en el que él utiliza la figura de Hemingway, ¿no? Y acaba diciendo algo así como que el pobre Ernest Hemingway, su gran drama fue que los medios de comunicación lo dejaron ser cada vez menos Ernest y cada vez más Hemingway. Y al final Ernest le pegó un tiro en la cabeza a Hemingway y lo mató, ¿no? Hay otra parte, la cuarta, que se llama celebraciones y homenajes, donde está el lector, el lector profundo y el lector agudo, que es José Emilio Pacheco, donde hay reflexiones en verso sobre Lope de Vega o sobre Rubén Darío, ¿no? En fin, como veis, en un apresuradísimo resumen, es un libro, como os decía, muy completo, con una serie de temas muy de la actualidad llevados a la poesía. Creo que es un libro que es muy original, que es un libro que va a llamar la atención no solamente a los lectores de poesía, sino incluso a los no lectores de poesía. Creo que es una entrada a la poesía que demuestra que la poesía está viva, que la poesía no solamente es un objeto de museo, que la poesía es algo que puede hacernos pensar sobre las cosas que nos ocurren alrededor. Y además está escrito con la maestría con la que escribe todo lo que toca a José Emilio Pacheco, con quien nos dejo. Es un gusto enorme presentaros a José Emilio. Bueno, yo quedo totalmente anonadado después de esta presentación tan precisa, pero sobre todo tan generosa, de Benjamín. Yo tengo una larga lista de agradecimientos, pero creo que los voy a omitir por ahora, los voy a hacer bien, porque, perdón, he llegado muy tarde, lamento haberlos hecho esperar, pero no fue culpa mía. Incluso aquí afuera me seguían entrevistando y eso me pone muy nervioso porque yo ya no soy de la generación que creció con los medios electrónicos y que sabe contestar entrevistas y sabe hacer todo eso. A mí me sale muy mal si no veo lo que estoy escribiendo. Entonces, bueno, pero hay, aparte de Benjamín, bueno, al señor embajador, al maestro Carlos Prieto, un agradecimiento que no puedo dejar de hacer por ningún motivo que es a Jesús García Sánchez, a Chus Vizor, que se ha animado a publicar estos dos libros, que es una cosa no sé si caprichosa o extraña. Yo generalmente había publicado más o menos cada cinco años un libro y en esta primera década del siglo XXI no publiqué. Escribí constantemente, pero no publiqué, y no publiqué por una razón que a lo mejor es idiota, que dije, bueno, ya tenía 60 años, habré cumplido 70, entonces no quiero inflar mi bibliografía, no quiero llegar a los 70 y tener 35 libros de poemas de pequeños cuadernos, entonces voy a esperar. Y en el momento en que se había juntado todo esto, bueno, que es una mínima parte, por supuesto, para escribir esto, tuve que eliminar muchas cosas. Resultado que había un libro, el libro de poemas en prosa, que se llama La Edad de las Tiniebles, que salió un poco antes, que era un libro aparte, y en realidad estos son libros, como señaló, con una inteligencia y una precisión muy grande Benjamín, son libros muy distintos. Entonces, no sé, imagínense ustedes a estas alturas un señor que no sabe planear su carrera, su imagen literaria, no sé si fue bueno, si el efecto es que en vez de separar, confunde y hace un caos, y hace un caos de todo. Bueno, para que vean qué falible es uno, este libro se llamaba originalmente El mar no tiene dioses, y dije, no, tengo un libro que se llama Los trabajos del mar, y entonces no voy a repetir el título, que es un verso muy hermoso de Propercio, El mar no tiene dioses. Y me dice, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar como La lluvia. Y simplemente se me pasó por completo que este joven poeta, bueno, ya no tan joven ahora, pero joven para mí de todas maneras, Julio Trujillo, que estuvo durante mucho tiempo en Madrid, como jefe de redacción de la edición española de Letras Libres, había hecho una selección de mis poemas para niños y para jóvenes que se llamaba Gota de lluvia, se llama Gota de lluvia. Entonces, repito, buscando huir de la repetición, repito, bueno, en realidad este poema es algo que ustedes seguramente leyeron en los periódicos, que se llama como La lluvia, de que encontraron en Pompeya un poema que terminaba con estas líneas, y lo copiaron, y a los dos días de copiado el poema se desplomó el muro y se perdió, y se perdió para siempre. Entonces, bueno, el libro acaba de salir, o sea que te agradezco muchísimo, por ejemplo, primero te escucho, salió ayer o antes de ayer, entonces no sé realmente, ¿cómo estará? Yo no he tenido con todo esto, esto mismo que me hizo llegar tarde ante ustedes, no he tenido un minuto para ponerme a ver el libro, porque más cosa curiosa, es el primer libro del que yo no veo las pruebas, tú sabes eso, ¿no? Que todo estuvo en manos de Chus y de Luis García Montero, a quien le agradezco tanto que ha sido tan generoso. Entonces, no sé cómo procedemos para... Bueno, desde luego un agradecimiento infinito a ustedes, a cada uno y a cada uno que me acompañan esta noche, eso no sé cómo pagarlo, y me abruma de verdad haberles hecho esperar, pero está más allá de mis cálculos. ¿Cómo quieres que hagamos? Pues lee los pruebas que no te gustan. ¿Pero cuáles? Yo no sé. Ah, yo te lo digo. Sí, dime. Genial. Sí. Eso me encanta. Oye, pues lee primero el que le da el título, ¿no? Está en la página 92. 92. Creo que no traje los de Verde Cerca. No, no, no lo voy a ver. Estos son los de Jorge Vélez. No, pero son jóvenes. Yo ya estoy en... No, no es tan joven, ¿no? No, sí, no. No, hombre, esto es absolutamente infantil para mí. Me voy a tener que quitar los 92. Qué horror, ¿eh? Espera, igual... No, 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 por favor, es que soy... Con la edad te vuelves miope y astímata, entonces me molesta muchísimo. Ah, pero muchas gracias por haber reparado, por haber reparado en eso. Eso sí te lo agradezco en especial en estos dos poemas, en el del Alzheimer y en el de la niña autista. Y también otra cosa que creo que está en este libro y en otros, que es la desesperación. Bueno, no la desesperación, es decir, vivimos en un mundo, si somos una especie más, que compartimos con muchísimos animales y nunca va a haber, jamás, toda la ciencia puede avanzar, nunca va a haber comunicación con ellos. Entonces es un intento de decir cómo nos verían, cómo nos ven los animales, qué dirían, si pudieran hablar, ¿no? Entonces eso es este... La jaula de los monos. Hay un rap del salmón también, hablo del salmón, sí. Ah, bueno, tú viste lo de... poca gente lo va a notar, ¿no? Lo del manicomio de Sansueña, ¿no? Que es un homenaje indirecto a Cernuda, ¿no? No hay tal Sansueña ni tal manicomio. 92. Aquí está, dice, como la lluvia. Dos mil años después de que el Vesubio sepultó entre cenizas a Pompeya, encontraron un muro en que estaba escrito, y esto es mi versión del poema, un muro en que estaba escrito. Nada es eterno, brillan los soles y en el mar se hunden, arde la luna y se desvanece más tarde. La pasión de amor se termina también como la lluvia. Al tercer día de copiado el grafito, el yeso en que lo escribieron se vino abajo. Se acabaron los versos como la lluvia. Ah, bueno, entonces lo que una... bueno, tiene por qué ocuparse de un libro tan grande, Benjamín, pero una cosa rara también que ha pasado este año es que comienza con un largo poema de algo que yo nunca había hecho y que además es una gran prohibición en este momento, que es hacer un poema narrativo, y incluso ni siquiera lo llamo poema, digo, un cuento en cinco años, en cinco actos y en verso. Y curiosamente este año han salido en México dos novelas en verso, ¿puedes creerlo? Una de Jorge Volpi, que es una novela sobre la... Sí, lo sé. Sí, de repente vuelve esto de la poesía narrativa. Como me acuerdo, cuando yo era un escritor joven, había otra prohibición, como dicen en inglés, un gran no-no, que era escribir novelas en que los personajes fueran escritores. Y ahora todas las semanas salen diez novelas con personajes escritores. Bueno, ¿cuál otro...? Pues a mí me gustaría que leyeras La mirada del otro. La mirada del otro. Ah, este es el... La página 26. Bueno, eso también, pero esto ya parece... No, de que... Como si uno pudiera exigir que ustedes nada más pensaran en mi obra poeta, hubiera 20 mil poetas más, que es un comentario al primer poema que escribí cuando nadie que esté aquí había nacido en 1964 para el libro que se llama No me preguntes cómo pasó el tiempo. Es muy interesante hablar no del libro, sino del título. Entonces, ese poema es el mismo poema del pez en el acuario, pero visto desde el punto de vista humano. Entonces, este le da la vuelta y habla de cómo nos ve el pez. La mirada del otro. Dice, perdón, el pez en el acuario... Soy un lector pésimo, disculpen. El pez en el acuario, mudo, observa el espacio que mide con su vuelo. Del agua sólo sabe. Esto es el mundo. De nosotros lo azoran los enigmas. Habla otra vez el pez. ¿Quiénes serán? Extraños prisioneros de la tierra y el aire. Si vinieran aquí se asfixiarían. Los compadezco. Pobres animales que dan vueltas eternas al vacío. Viven para ser vistos. Son carnada de un poderoso anzuelo inexplicable. Dice, algún día he de verlos inertes, boca arriba, flotantes en la cima de su nada. Bueno, esto es una experiencia sobre todo que uno tiene de niño, ¿no? Están los peces muy hermosos en el acuario. Un día se despiertan y están boca arriba flotando y nunca saben por qué, ¿no? Entonces, así nos deben ver los peces esperando que estemos boca arriba. ¿Otro? Bueno, a ustedes me dicen hasta qué hora, pero no quiero... Es que uno se da cuerda y puede seguirle y otro... Pero cuando está abajo, dice, qué aburrido. Oye, ¿por qué no lees uno que me gusta mucho que se llama El año pasado? ¿Cuál es el año pasado? Está en la página 95. Es un poema, fíjate, que a mí me ha recordado un poco a la poesía de Ángel González. Claro, bueno, yo me parezco mucho. Ángel no es mi maestro, Ángel. 95... 95. Ah, sí, 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 sí. Es un epigrama, es una cosa muy breve. Dice, el año pasado. Pasó por mí el año pasado. Pasé a través de él como si fuera un fantasma. Pasó por aquí sin vernos. A su paso dejó más muertos y fue a morir entre los otros pasados. Es que tiene una serie de epigramas. Es un libro demasiado... Se llaman, algunos de los epigramas se llaman Astillas. Astillas, sí, sí. Me gusta mucho la definición. Sí. Bueno, aquí aparece otro tema que no estaba, porque, por ejemplo, en eso del pez en el acuario, bueno, está repitiendo cosas que ya están... Bueno, sí, evidentemente uno se repite, pero está visto desde otra perspectiva. Y aparece algo completamente nuevo, desgraciadamente nuevo, que es el tema de la vejez, que lógicamente no había podido tratar en los otros libros. Por ejemplo, este sí me parece una cosa muy triste, quizás sea difícil de comprender para ustedes, ¿no? Este que dice Mis tristes capitanes. Desde su antiguo brillo todos se fueron apagando. Los conocí en su altiva plenitud. Más tarde, sin quererlo, comprobé cuán terrible se vuelve sin excepción el final lento o rápido de todos. El final lento o rápido de todos. Contra esto no hay ni puede haber resistencia. Antes me preocupaba por la muerte. Ahora solo me importa cómo voy a morir. Uno de joven no piensa ni debe pensar en eso, pero ahora dice, pues yo voy a morir, pero ¿cómo me voy a morir? Porque ya tiene tantos amigos y tantos contemporáneos que llevan agonías de seis años. Eso es espantoso, ¿no? Sí. Entonces, ahora, es un libro, como decía Benjamín también, no puede aspirar al éxito, es muy desagradable. Tiene muchas cosas, claro, tiene muchas cosas que uno no quiere ver, ¿no? No es de celebración ni de esperanza, es decir, mañana va a ser muy bonito todo, se va a resolver todo el contrario. Porque ahora lees el de Muros, que está en la página 97. Dice Muros, por un muro que cae, otros 50 muros se levantan para prohibir la entrada o la salida y transformar la tierra en mar de islas. Que también es muy triste, ¿verdad? Pero vemos cómo se multiplican en todas partes los muros. Ah, el de la gaviota que se come. Ah, sí, eso es horrible, porque yo tenía… No, fíjense nada más a esta edad, decepcioné. Yo tenía una idea totalmente idealizada de la gaviota como un ave poética y bondadosa. ¿Es que no hay gavi, no hay gavi? No, aquí no hay, no hay. ¿Ustedes ven las gaviotas? Sí. No, es que yo no, en México es rarísimo que llegue a una pobre gaviota. Pero yo viví en Veracruz mucho tiempo y nunca las había visto en acción. Para mí estaban en el puerto, se iban con los barcos, pero lo que vi me dejó escalofriado. ¿Dónde está el de la gaviota? En la 111. En la 111. Ah, pero este… Ah, es una cosa en la que yo soy especialista, que es usar unos epígrafes que son tan buenos que hunden el poema. Es mucho mejor el epígrafe de Fernando de Rojas que el poema. Fíjense nada más. Dice, a manera de contienda. Y dice, pues si discurrimos por las aves y sus menudas enemistades, bien afirmaremos ser todas las cosas creadas a manera de contienda. Fernando de Rojas, prólogo de 1502 a la Celestina. Pues, ¿quién puede competir con Fernando de Rojas? Dice, en la playa de niebla, entre las rocas, vi algo que no quisiera haber visto. Un desengaño más, nueva derrota de la inocencia herida por la verdad, amarga base del mundo. La gaviota purísima en su altura, la frágil emisaria que concilia el mar radiante con la oscura tierra, había bajado este planeta de sangre y devoraba viva a una paloma. Con avidez de buitre endía y rasgaba. Me lanzó una mirada oblicua para burlarse y decirme, ahora habla la gaviota, creías que no era como tú, igual que tú, maquinaria de muerte, plaga, al fil de la incesante matanza, al fil, no al fil, no, al fil de la incesante matanza. Mira lo que hago con lo que piensas de mí, mírate en mí y no presumas. Eso nos dice la hermosa e inocente Gaviotita. ¿Ya? Ah, no, yo lo que decía es que pudiéramos conversar también, no nada más oírme a mí. ¿Es cierto que no pusiste, porque ya era el título de una película, que no le pusiste al libro el título de La vida es bella? La vida es bella, yo creo que sí es bella, sí. Era un posible título, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué no lees el del Alzheimer para que sigamos ahondando las bondades de la vida? Las bondades de la vida, sí, es que eso es el caso de un amigo, que es una cosa espantosa, que era así. Por eso digo yo no quisieran. Y además, otro misterio, otro misterio, es decir, no sabemos lo que piensan las gaviotas, los peces, las hormigas, pero no sabemos qué piensa la gente que padece Alzheimer, ¿no? El poema se titula Tierra Incógnita. Tierra Incógnita, claro. ¿Dónde sea? No, José, al principio, en la primera parte. Tierra Incógnita, el vecino de arriba. Y este es un poema totalmente realista, es una experiencia real, la del vecino de Tierra Incógnita. Aquí está, dice. Ah, bueno, porque además, todas nuestras enfermedades son tan variadas como las personas, ¿no? Hay personas que con el Alzheimer se vuelven niños, otras no, otras no, otras vuelven sin. Este es un caso de una persona que vuelve a ser un bebé, ¿no? Después de haber sido una persona sumamente inteligente, lo cual me decepciona mucho, porque dicen el remedio contra el Alzheimer es tener la mente ocupada siempre en actividades intelectuales. Esto es que toda la vida se dedicó a actividades intelectuales y un día quedó así. Dice, dice Dada, se hace pipí, suelta pupú, teme al guaguá y odia al miau y sin cesar hay que cambiarle pañales. ¿Babero se dice en España? ¿Para los niños cómo se dice? ¿Babero? Tomo el babero, le limpio una vez más su boquita, espejo de qué enigma sus pobres ojos, cuánto dolor del mundo en el inocente que por fortuna no se da cuenta de nada, o eso creemos, al vernos igual que él, de repente, un día. Nadie está salvo. Y nuestro niño en su camino a la inversa nació en la tumba para llegar a esta cuna. Volvió la semilla. Perdió en el viaje su inteligencia implacable y su ferocidad para burlarse de todo y todos. Nuestro bebé ultracenecto navegó el río feroz de la vida contracorriente. Su victoria es ser de nuevo un recién nacido, pero esta vez ha llegado al mundo en una tierra incógnita que llamamos Alzheimer. Si quieres te dejo leer algo que tú quieras también. No, no, lo que ustedes quieran. O me dicen, lo que he hecho ahora es para no imponer mi gusto, es decir, dígame un número. Y yo leo. Eso he hecho de las dos veces. Sí, 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 pues yo agradezco tanto de verdad que vengan y se sienten aquí, que quisiera, y desde luego la mayor participación que quisiera es que ustedes me hablaran, me dijeran, y yo contesto. ¿Quieren que leamos dos o tres más si pasamos a la conversación o ya vamos directamente? Bueno, alguien que diga un número. Espérenme. ¿Dése un número de él? Oye, qué demostración esta de la cortedad de vista, qué horror. ¿Cómo sale? Es que no puedo atender a tantas cosas al mismo tiempo, se me olvidaron. A ver, de la 19, de la 19 a la 198. Cualquier número entre 19 y 198. ¿Nueve? ¿Veintinueve? Veintinueve. Si es muy largo, digo que no. Te lo veo. Ah, era curiosamente este del que yo había hablado. Yo no sé por qué tiene tantas citas, también es totalmente involuntario, de clásicos españoles, ¿no? Está... Calderón. Calderón, ¿no? Y después hay unos tercetos que le dirige López de Vega a Cervantes en el quinto centenario del Quijote. Y otro poema que se llama La Niña de Plata, que es una comedia de López y que también tiene una epígrafe de López. Este es de Calderón, conocidísimo, ¿no? En una encantada torre por lo que se vive preso. Van a ver, esto juro que esto es... Los demás no son imaginarios. Este es totalmente autobiográfico. Pasa en Estados Unidos, pero no hay en otros países paredes de cartón-piedra. El vecino de arriba se pasea todo el día entre los muros de su encierro. Cruje el edificio con la violencia inútil de sus pasos. Se revuelca en el suelo. Deja correr el agua como si abriera una presa. Un minuto después suspende el acto y reanuda su andar en círculos. Golpea las paredes de cartón-piedra. Arroja cosas que saltan en añicos. Lo más terrible es el lamento incesante. Muge, gime y aúlla en un lenguaje incomprensible. A veces pone música, tambores que repiten la misma nota obsesiva. No sé quién es ni lo he visto nunca. Jamás sale a la calle. No se atreve a acechar por la ventana. Debe de haber personas que vean por él. Lo alimentan, lo alimenten, recojan la basura. Pasan semanas y el estruendo crece. Se hacen más dolorosos los aullidos. Quiero irme de aquí cuanto antes. Estoy casi seguro. El vecino de arriba es exismundo. Sin tener culpa alguna fue condenado a esta prisión desde que abrió los ojos. Y sin tregua protesta noche y día contra el crimen sin nombre de haber nacido. Y finalmente me fui y no averigüé cuál era él. No sé qué horror estar con un señor que está gritando todo el día. Pero veis como hay quien cree que la poesía consiste en dar respuestas, en dar recetas y la buena poesía consiste en intentar comprender, ¿no? Yo voy a dar recetas. Hablando de eso podías leer el de la niña autista que me gusta mucho también, el viento en los metales. Es muy notable, agradezco mucho lo de Benjamín porque nadie se ha fijado en estos poemas, es la primera vez. Por eso digo que uno no puede sentirse, a lo mejor ese poema no hace contacto con él. ¿Dónde está la niña? Está en la primera parte, debe ser como el... Estaba un poco, el rap del salmón, el mendigo, bueno, Palma es una calle de la ciudad de México, pecado original, la oveja reina. Lamento de Pol Pot por su... Aquí está, el viento en los metales. Lamento de Pol Pot en su lecho de muerte. ¿Tampoco está mal? ¿Ese? Los dos. Bueno, este es bastante terrible también, involuntariamente. Lamento de Pol Pot. Dice, intenté hacer el bien, propagar la bondad, sembrar la justicia, hacer la dicha de todos. Con tan noble propósito engañé, asesiné, encarcelé, torturé, oprimí. Yo que era compasivo y solidario, me convertí en uno más de los monstruos. Ahora solo puedo pedir perdón y es en vano. Las heridas nunca se curan. ¿Verdad? Aumenté con la suma de mis crímenes el plural sufrimiento de este mundo. A mí me dejó, hablé el año pasado en México con este muy notable novelista que está publicado por Anagrama, novelista argentino Martín Caparrós. Entonces lo que dice Martín Caparrós es estremecedor. El mundo contra el que luchamos en 1960, 1970 era mejor que este, salió peor, este mundo es horrible, ¿no? Es espantoso. Eso pasó. Bueno, el viento de los metales. La niña autista es feliz. Otra vez, no solo los animales, sino cómo podemos entrar al mundo del Alzheimer o del autismo, que el autismo también tiene dos mil formas diferentes de autismo, ¿no? La niña autista, la niña autista, qué mal lector, perdón, la niña autista es feliz o lo parece desde mi extranjería. Fuera de lo que tiene, no quiere nada. Sus cubitos de plástico, sus móviles y la canción del viento en los metales. 238 vino ayer, me susurra, no encontró a 424 porque estaba en la tierra de los miles. El cubito que habla se llama Miércoles y te quiere decir que no te quiere. Poema del silencio, su discurso, discurso del silencio, su poema, ¿qué traduzco si no tengo la clave? Para nosotros la ambición, la envidia, la angustia, el miedo al sufrimiento y a la muerte, la conciencia del mal, el terror de todo. Para ella, en su presente eterno, solo números. Sabe oír lo que hojas de metal dicen al viento y cuanto piensan cubos de colores. No resisto un segundo más, carezco de respuestas y aún de preguntas. La niña autista en silencio me dice adiós. Escucha el aire cuando abraza al móvil, vuelve a ordenar sus cubos de colores y parece feliz, no quiere nada. Ah, bueno, así ya termino, ya no leo más poemas para que... Que yo estoy absolutamente en contra de esta idea que nos venden a toda hora del... Yo creo que ha hecho mucho daño la idea de la felicidad, ¿no? que todo está hecho para alcanzar la felicidad y entonces, claro, como la felicidad solo puede existir por muy breve tiempo y muy raras veces en la vida, la gente se siente frustrada porque no la encuentran y se vuelve mala y furiosa y destructiva, ¿no? Y lo que sean muy felices o la gente que pregunta ¿y eres feliz? Bueno, la única manera de ser feliz es el egoísmo absoluto, olvidarse del pasado, del futuro y de la demás gente, ¿no? Entonces yo no sé qué piensan, que si se puede ser feliz el pichujo tres o cuatro veces en la vida y una cosa es el contento, la satisfacción, la dicha, el placer y otra es esta idea de la felicidad. Además sería enloquecedor un mundo de gente haciendo cabriolas, yo soy muy feliz, esa es la idea de los Estados Unidos que también, yo digo, que el... No, yo no lo digo, alguien lo dice, no puede ser una idea original mía, que el gran proyecto de los Estados Unidos en el que va a fracasar con el cuerpo completo es derrotar a la muerte, eso no lo va a poder hacer, nunca, ¿no? Y esta nueva forma, primero, el cigarrillo, no, bueno, por ejemplo, vieron lo último, que uno antes desayunaba sus huevos con patatas, no, 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 el huevo es malísimo, el colesterol, y después de, nos privó de ese placer o lo hizo culpable, no, los huevos son sanísimos, coman todos los que ustedes quieran, no, eso me parece criminal, ¿ya no quieres leer más formas? Bueno, yo hago lo que ustedes quieran, yo estoy muy agradecido. Uno más, leamos el del tirano, que me gusta, me gusta mucho. El de la, la verdad. Sí, contra el tirano, que está, yo creo, hacia el final de la primera parte. este también quisiera leer, nadie me lo ha pedido nunca, pero a mí, yo, yo fui por ese, ¿cuál? El mañana. Mañana, Jodemilio, ¿podrías leer el mañana, por favor? Bueno, no, leo, leo, leo el del tirano, el del tirano, que también esa es una cosa ya, muy dolorosa para mí, como el de la muerte, ¿no? de los amigos, yo en vez de sentir, porque dice, lo que dice Swift, dice que, lo más doloroso que hay sobre el ser humano, de mi gran amigo, la mayor desdicha, me causa en el fondo regocijo y dicha, yo no, lo siento, soy el próximo, está malísimo, yo soy el próximo, ay, qué bueno que le pasó a él y no a mí, este, ¿dónde está? No lo encuentro. El mendigo de Palma no es, espérame, ¿Rap de Salmón? Yo creo que está después del mendigo. ¿Del mendigo? No lo sé, no estoy seguro. No es la jaula de los monos, esto es, lamento por favor, ya lo leí, era, contra el tirano, Galiotes, el vecino de arriba, la mirada del otro, ya lo leímos, bueno, nos concentramos realmente en la primera parte, sí. No, hemos leído, también los de la segunda, la gaviota y todo esto. La gaviota. Los muros que están en la, al final, ¿no? El de Hemingway está en la 139, si lo quieres ver. 33 es la del tirano, ¿no? Tirano, sí. Es que estaba junto a, frente al poema de la de Zayma. Escribió un libro entero contra el tirano, 500 páginas de epigramas hirientes y prosa ácida, inflamada por el más noble afán de justicia. Documentó sus crímenes atroces, su poder tenebroso, su corrupción y el final desamparo de toda autócrata. Esperó la condena a muerte, la tortura, la cárcel o el destierro. Pero el tirano le fascinó la invectiva. Nada le agradó tanto como revés de la trama. Leyó bajo tanto odio la admiración, en el tono indignado, la voz de un cómplice. Y lo nombró su secretario perpetuo y el redactor de sus edictos monstruosos. También un poema muy triste generacionalmente. Toda la gente que era, y además, a mí no me parece mal lo que hayan sido, lo que me parece muy mal es que hayan llevado a tanta gente a la muerte, ¿no? Para ahora ser asesores de negocios. Con eso, por eso, lo que digo en el poema de Pueblo, es decir, ah, pues me equivoqué, perdónenme, ¿cuál otro querías? No, el mañana. El mañana. O si quieres leer el de Hemingway, que está en la 139. Pero ese no es mío, ese es de un poeta que continúa los otros poetas, ¿cómo se llama? Apócrifos, heterónimos. Sí, sí. A eso también dice, yo supongo, le digo, no, no es un pseudónimo, porque hacer un heterónimo es utilizar un proceso novelístico, inventar un personaje y decir, qué escribiría ese personaje en tales circunstancias, porque no era el primer libro de la primera lectiva. Ah, por cierto, digo una cosa que creo que no he dicho antes, que todos los nombres de los heterónimos están tomados de la historia de los heterodoxos españoles. Julián Hernández, entonces Julián Hernández escribió una cosa muy desencantada y muy amarga sobre el fracaso y la vida literaria, y como escribí yo esos poemas tenía 25 años, yo no podía haber conocido, pero ¿cómo le digo? no, pues me imaginé qué sería tener 60 o 70 años y escribir estos poemas, lo mismo, pero ¿puedo leer el de Gémi? Bueno, termino, leo primero, bueno, leo primero el de Gémi y termino con el mañana. Está en la 139. Sí, 139, pero ¿dónde está? Ah, sí, 139. En la página de la derecha y en la parte de arriba. No, bueno, un hijo de... Perdón. Empieza abajo y acaba arriba, creo. Pero ¿cómo la memoria es ficción? Totalmente. Yo me hice una leyenda, sí, espera, sí, una leyenda que he sostenido, que sostuve durante cuarenta y tantos años, que era muy bonita en el sentido de decir que Gabriel García Márquez había llegado a México el domingo 2 de julio de 1961 y el mismo día en que había muerto Gémi. Y resulta que leo esta biografía y dice, no, llegó unos días antes. Pero hay una cosa que me parece también que ahí el que se equivoca es Gerald Martin, el biógrafo, porque dice, llegó... Yo me acuerdo porque Álvaro Mutis me había prestado el único ejemplar que había en México de Lojarasca entonces me fueron a ver no porque yo fuera importante ni porque tenía el libro. Y debo decir para gran honra de García Márquez que muchos años después y después de Cieno de Soledad se presentó en mi casa y me devolvió el ejemplar de Lojarasca. Pero parece que no fue así, que había llegado a ver y que yo me hice esta leyenda tan armónica. Entonces yo decía, bueno, aquí la literatura norteamericana deja su lugar a la literatura hispanoamericana y todo. Pero dice en el libro, en la biografía, le avisó Juan García Ponce, dice el viejo Hemingway y se voló... Eso nadie lo sabía en 1962. Eso se admitió como en 1968 que no había sido una muerte natural sino un suicidio. Entonces volvemos a Poncio Pilato y la verdad que es la verdad. ¿Quién tiene la razón? Bueno, leo primero el de Hemingway, ¿verdad? Sí. Dice, la edad de Senecta y dos. Bebe de un sorbo... Ah, bueno, es que aquí hay un poeta loco que... Y aquí... Esto ya lo relaciono con toda la gente que yo conocí que rodeaba a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño... ¡Uy, Roberto Bolaño! No la gran estrella literaria de ahora. Entonces estaba rodeado por todo este... ¿Cómo decía...? ¿Quién era? Creo que Bayonclan, ¿no? El que habla de la gocemia, ¿no? Del personaje que está entre la literatura y el AMPA. Entonces había mucho de eso. Qué curioso que Bolaño sale de allí y se eleva al estrellato literario y mucha gente que ocupaba el estrellato literario cuando Roberto Bolaño era adolescente terminó en la gocemia. Fue al revés, ¿no? Bueno. Bebe de un sorbo su tercer coñac y afirma cabizbajo el poeta loco. Aquí en esta mesa escribía el joven toda la mañana. A lápiz, con fluidez, sus mejores cuentos. Obras maestras aún cuando tantas y tantas se han marchitado. Pasan 35 años o 20 siglos. Vejado por la vejez el pobre escritor en su casa de Idaho intenta hilar dos frasecitas para un saludo al nuevo presidente John F. Kennedy. Ya no puede escribir, nada le sale. La estrella máxima tiene pulverizado el cerebro. Entonces el cazador se vuelve su presa, abre la boca y se dispara toda la carga del rifle. ¿Qué le pasó en esos años? Por obra de los medios del joven Ernst se convirtió en papá Henry. Eso yo creo que es el primer caso muy trágico de un gran escritor convertido en un personaje absolutamente siniestro. Ahora no encuentro el mañana. Oye, qué brillante demostración he dado esta noche. ni siquiera hay recomendación para el libro ni siquiera el autor sabe dónde está. Bueno, ya, gracias. Ya iba en la 59, se me estaba acercando. Bueno, el mañana. A los 20 años nos dijeron, no, a ver, es que no le agarro a los 20 años nos dijeron, hay que sacrificarse por el mañana y ofrendamos la vida en el altar del Dios que nunca llega. Me gustaría encontrarme ya al final con los viejos maestros de aquel tiempo. Tendrían que decirme si de verdad todo este horror de ahora era el mañana. Bueno, ahora sí. Bueno, yo quiero... Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero... Muchas gracias de verdad. Ahora podemos... Sí, yo quiero felicitar a la editorial Visor, a Chus Visor por esta hermosísima colección de poesía que se llama Palabra de Honor que dirigen Chus Visor y Luis García Montero. Quiero felicitar a la Casa de América por seguir siendo la casa de los mejores escritores de nuestro idioma y quiero felicitaros a vosotros por haber asistido al estreno de este libro magnífico e invitaros ahora a hacer alguna pregunta a José Emilio si os apetece. Yo más que una pregunta, una recriminación que sale en estos libros, bueno, mañana hablaré de eso en el discurso del premio y veo que mi amigo y contemporáneo Oscar Hans ha publicado en Visor son unas poesías completas que son la mitad de esto. Yo me sentí de una peculiaridad y cómo he podido yo hacer esto y Oscar Hans publica un libro tan sobrio, ¿no? Ahora sí las preguntas. ¿Esta agua es mía? ¿Puedo tomarla? Esta es deliciosa, me encanta. Bueno, yo quiero tampoco robarles mucho tiempo pero yo respondo todo lo que ustedes quieran. No, muchas gracias, de veras, uno tiene que ser agradecido y corresponder la generosidad. ¿Cómo te sientes a esta altura de tu carrera literaria y tu vida y en ese punto donde estás siendo mirado y presentando nuestros premios con una persona que te decía como tú que significa por ejemplo el día de mañana? Bueno, significa, me siento muy raro y muy temeroso es lo que decía antes de llegar aquí, que decir, yo nunca he estado en un palacio, mucho menos en un palacio real, no sé ni cómo voy a comportar ni qué debo hacer, ¿no? Me siento muy muy raro porque yo sé que lo normal es decir es que yo pasaba de niño, me traía a mi padre de la mano y veía el palacio real y decía un día yo estaré aquí o veía el premio Reina Sofía un día yo ganaré este premio. Tenía la menor idea, nunca aspiré ni a ganar ni a estar en el palacio real entonces este sí es como una como una sorpresa como una cosa muy real pero que se agradece infinitamente, ¿no? Ahora lo que temo es que yo no sé por qué ha habido tanta es que coincidieron mis 70 años con el premio y para México cualquier otro premio pues no importa pues se lo da la Reina Sofía y a España eso es lo que nadie me va a volver a hacer caso a partir de mañana nadie se ocupará de mí yo decía muy bien ojalá sirva para no para mis fines egoístas y egocéntricos sino para apoyar la difusión de la poesía mexicana y para los escritores y escritoras jóvenes ahora con esa misma sinceridad yo te confieso que desde que comenzó todo esto yo no voy a escribir una línea o sea que considero eso también oigan que son dos carreras diferentes que uno se dedica a escribir es infinitamente más agradable estar aquí con ustedes y en la televisión y en el radio que estar enfrentado a la pero las dos cosas yo las considero incompatibles no puedo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a escribir? es fuerte así que eso es lo que me eso es lo que me considero primero nunca pensé yo no creí nunca que iba a llegar a tener 70 años ¿cómo es posible? es Montesquieu ¿cómo es posible ser persa? ¿cómo es posible tener 70 años? dime eso sí eso sí tengo no eso sí eso sí eso no sabes tengo supersticiones de torero gitano sobre eso que si yo yo te podría contar de mis proyectos y estar media hora hablando y dentro de un año tú vas a decir oye pero la noche que lo contó en la Casa de América era mucho más interesante el resultado eso o que no lo escribo ya me ha pasado ya me ha pasado es que no saben que tengo una idea de escribir una novela sobre un hijo que Colón dejó en Génova y entonces esto se mezcla con las sociedades secretas del reno ah qué interesante y después sale una una porquería total yo no sé vamos a ver vamos a ver si puedo que también decía no sé qué piensen ustedes que la vejez es muy propicia no sé cómo será con los músicos porque para los pintores es muy propicia pero no para los escritores y mucho menos para los poetas pero en fin nunca hay reglas generales hay gente que puede que puede escribir muy bien a los 20 y a los 60 y a los 70 y otros que no pero en general es una hay que reconocer que es una tarea mucho más de juventud ya pues sí ustedes lo que dicen que los matemáticos son como los atletas que dan sus obras importantes antes de los 25 años es una universidad terrible llegar a y decir y lo hice a los 25 y qué hago con los 50 restantes sí, sí, sí perdón que no conteste eso pero ya ya lo he experimentado imagínense que no habré experimentado esa altura oye pero esa noche que nos contaste la novela era apasionante y resultado o no por qué no escribiste eso que nos contaste esa noche no sale nunca hablar de eso uno solo puede hablar de lo que ya hizo es como la narración que solo se pueden contar cosas en pasado en pretérito ahora lo que veo a ver Benjamín que es un gran especialista para mí el gran enigma narrativo es la crónica de televisión de fútbol porque es una cosa que está ocurriendo es simultáneo y a la vez no puedes repetir lo que está me parece genios literarios los que hacen esto pues no pueden decir usted está viendo el otro día andaba retransmitiendo un partido el ex futbolista Emilio Cutragueño y dijo una cosa fantástica dijo Emilio ¿qué dirías sobre estos últimos minutos del encuentro? y dijo bueno podemos pensar que cada vez queda prácticamente menos tiempo un hallazgo literario de primera magnitud eso es muy bueno bueno creo que había una última pregunta por ahí al fondo no nada y en el siglo y en lo que va del siglo XXI en lo que va del siglo XXI que es escalofrero ¿hay algún tipo de esperanza alguna cosa que nos que diga bueno podemos superar ese pesimismo bueno yo creo que siempre que siempre que uno es optimista por naturaleza y que siempre hay esperanza que si no no seguiríamos viviendo porque hay que pensar así como digo el horror que decían no espérate tienes que confiar en el mañana verás que hermoso va a ser el mundo en el año 2010 también las grandes catástrofes anunciadas no ocurrieron o sea lo único que podemos decir ¿cómo? ¿qué se te ocurre? ¿qué profecía haces para esta década y para la próxima? es que vamos a comenzar una nueva década del siniestro siglo XXI yo creo que lo único seguro a lo único que nadie nos va a reprochar en que nos vamos a equivocar si mira de 2010 a 2020 va a ocurrir todo aquello que menos nos imaginamos ¿verdad? con eso sí no hay falla alguna porque todo lo demás es este hay que ver vean en perspectiva ahora es muy fácil por internet por ejemplo las había mucho había eso ese género ya perdido ahora con internet que era la carta de una ciudad los los periódicos las revistas tenían no exactamente corresponsales sino gente que vivía en una ciudad de Nueva York o en París y mandaba una carta mensual diciendo cuál era entonces la mayoría de las cartas de abril de 1968 de las cartas de París hablan de la apatía total de los estudiantes franceses y que allí no pasa nada ni va a ocurrir nada ¿cómo se van a imaginar lo que va lo que va a pasar? bueno yo soy un especialista en eso yo hice algunas predicciones literarias totalmente fallidas sí, sí, sí cuando menos digo que no fueron por mezquindad no le negué a nadie al contrario dije de escritores que iban a ser grandes figuras todos se hundieron no se puede no se puede hacer no se puede hacer predicciones bueno pues yo voy a hacer una profecía estoy seguro que no me voy a equivocar y es que como la lluvia es un libro que los buenos lectores de poesía van a seguir leyendo dentro de 20 de 30 de 40 ojalá pero no lo creo eres muy generoso yo creo que hay sí no es que es increíble lo que uno ve tú eres muy joven lo que uno ha visto a esta edad de los prestigios que parecían más firmes ¿cómo se muere la gente y no se vuelve a saber de ellos jamás bueno yo lo vi quizás no lo conozco ustedes sí desde México Sergio Magaña Sergio Magaña era el dramaturgo más conocido de México y era un hombre muy seguro de su talento decía yo soy mejor que Sartre y todo y Sergio Magaña que habrá muerto murió en 92 o en 91 entonces se hace un libro conmemorativo es absolutamente una lección del Centro Mexicano de Escritores y hay nueve fotografías de conjunto y en las nueve aparece Sergio Magaña como una persona no identificada entonces digo si eso le pasó a Magaña ¿qué puedo qué puedo esperar yo? por eso a mí no me gustan las cosas de Benjamín Prado Luis García Montero y una persona no identificada o peor que te me ha pasado y un oscuro escritor de la época bueno no sé es que no saqué mi reloj que sí ¿está bien? ¿no hemos abusado mucho? yo creo que no y pido excusas de nuevo por la por haberles hecho esperar bueno pues muchas gracias a todos por haber venido muchas gracias a la Casa América y gracias a José Miguel